y qué onda y bienvenidos al canal yo les tengo un nuevo vídeo de un inbox en amigos de un videojuego que a mí la verdad me encanta mucho porque yo miraba esta lucha libre del 2008 la verdad era muy fan no me perdí ningún pago por evento es el w2k 2020 amigos ustedes saben los que me siguen se han dado cuenta que yo compro los juegos de la w desde el 360 pero empecé a comprar otra vez los w porque dejó un tiempo de comprarlos desde el 2016 cuando se hicieron w2k hasta el 2020 amigos no ha dejado 16 17 18 19 4 años comprándolo en xbox one así sin más que decir amigos para enseñarle la portada y enseñarle todo lo sensual que viene en este juego así que acompáñenme en el vídeo amigos bueno ir aquí ya pasamos al segundo término y traigo este cuchillo de rambo para hacer el unboxing de este videojuego como pueden ver aquí se ve muy sensual la portada podemos ver a román que está como medio agresivo con esta chica dice w2k 2020 y dice ultra hd mejorado en el box one x amigos y por atrás tenemos al famosísimo john sin amigos los lernar y eso no sé quién sea vamos a empezar a hacer un boxing para que ustedes lo vean amigos vamos a meter el cuchillo de rambo de esta manera se le fue todo para adentro amigos vamos a abrirlo vamos a meterle un navajazo aquí escucho está muy filoso y aquí pueden ver amigos que viene el logotipo de la w en hologramas dice oficial si lo mueven y su oficial y aquí podemos ver a un de arte y que con as augustín como creo que se llama algo así vamos a abrirlo y quitarle ese es el personaje que le gustaba chocar las cervezas amigos en aquellos épicos años de la lucha libre así que vamos a abrirlo de esta manera se quedó atoradito aquí voy a meter el cuchillo y vamos a ver amigos el disco nomás viene que dice w k w 2 k 20 perdón y viene para descargar la aplicación de las cartitas móvil y es todo amigos toma en cuenta dice es todo lo que viene el librito el w k 2020 el librito y y es todo lo que viene el disco y esta que te invita a bajar la la aplicación pero este yo ya la tengo eso no la juego espero que les haya gustado el vídeo que me apoyen con un like si les gustó no se olvide suscribirse al canal si es la primera vez que ves uno de mis vídeos y recuerden amigos que yo soy majestad guir y nos vemos en otro vídeo amigos bye